El amor se atrapa y de no se va a parar, solo tienes que aprender a amar, amar. Y va creciendo y creciendo como nubes que tienes, pero crezcas con el mundo es increíble. El amor se atrapa y de no se va a encontrar, el amor se atrapa y de no se va a parar, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor se atrapa y de no se va a encontrar, el amor se atrapa y de no se va a parar, solo tienes que aprender a amar, amar.